YACO DJ Lorix Beat Radio 91.9 Online www.beatradio.com.ar Sorprendente Please welcome One hour of your favorite music Are you ready? One hour of your favorite music I love YACO DJ music Touring the best of the present And the future of the electronic music Mixed by the one and only YACO DJ You are now listening Lovix 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 Hola Terricolas, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 503 de Lovix El mix-up número uno desde Argentina Mi nombre es YACO DJ Y como cada viernes a la medianoche Lo voy a estar acompañando por este recorrido de 60 minutos A través de Power 103.7 Beat Radio 91.9 Y a través de Nexus Radio También escuchas el programa de forma simultánea A través de mi canal de YouTube Donde me encontrarás como YACO DJ Además, podés escuchar el programa A través de mi página web YACODJ.com.ar O a través de mi aplicación móvil YACO DJ Plus Donde además Vas a encontrar la lista de todas las radios Que retransmiten el programa Semana a semana También podés escuchar el programa Una vez transmitido A través de las principales plataformas de podcast A nivel mundial Como Spotify Apple Podcast Amazon Music YouTube SoundCloud Y más Así que escuches donde lo escuches Te invito a que compartas el enlace Para que de esta manera Más gente Pueda ser parte de esta Gran fiesta de Lobex Además Si estás conectado desde tu computadora O desde tu dispositivo móvil Podés estar en contacto conmigo Mediante las redes sociales Como Facebook y Twitter Donde me encontrarás como YACO DJ O a través de mi Instagram O threads Donde me encontrarás como YACO DJ Music De esa manera Nos mantenemos en contacto Durante el show Hoy y como cada viernes Tenemos el honor De abrir el fin de semana En la radio Por eso la recomendación Como cada semana Es que subas el volumen Ajustes tus auriculares Porque de esta manera Damos comienzo Al episodio 503 De Lobex ¡Suscríbete al canal! 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 Los viernes a la medianoche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estás escuchando 60 minutos con lo mejor de la música electrónica global Estás escuchando Globix 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Jaco DJ presenta Love X Oh, I knew you would go back You must be missing me so bad When you left you said that I don't deserve you But I can see that you don't wanna lose what we had Oh, you're the one that I need Let's just take it slow and just breathe Loving someone is not easy, you know, you know But it makes us feel alive So we go with the floor Just love me harder Have no moves to me Just tell me louder If you're loving me Just love me harder Have no moves to me Tell me louder If you're loving me You're not, you're not ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!